¿Sabes por qué hay tanta gente deprimida? Gente que se deprime. ¡Aleluya! ¡Mi alma la va a Dios! Porque todavía no le han creído a Dios. ¡Santo! ¡Eso es bendito! Dios se llevó eso en la Cruz del Calvario. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Dios se llevó las enfermedades y se llevó la muerte en la Cruz del Calvario. Dios desregramó la sangre para restablecer y transformar las almas. Ningún hombre en la tierra puede hacer lo que Cristo hizo. Él pagó un precio voluntariamente y el precio de nosotros es servirle voluntariamente. ¡Aleluya! Si hay alguien que no conoce al Señor yo se lo ofrezco. Tengo 26 a 27 años de servirle al Señor y yo he visto cómo el Señor ha levantado hasta los muertos. ¡Aleluya! Y yo he visto cómo el Señor ha quitado la enfermedad de el SIDA. ¿Cuánto más la diabetes? ¡Alábalo! 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 Dios dijo que Dios no puede sanarlo. ¡Alábalo! ¡Alábalo! Si Dios hizo este cuerpo Dios puso cada cada parte del corazón y cada parte del cuerpo en su sitio dio una mente para que el hombre sea inteligente para que esa inteligencia no la desperdicie en la parte de afuera sino que adentro en los caminos del Señor. ¡Gloria a Dios! Él conoce cada tejido en tu cabeza y lo puso. Él conoce cada bello dice la palabra que hay en tu cabeza. ¡Aleluya! ¡Mire cuán grande es su poder! ¡Y cómo Él no va a ser un corazón nuevo! ¡Cómo Él no va a poner un hígado nuevo! ¡Cómo Él no va a poner transcusión de sangre! Yo he visto al Señor poniendo transcusión de sangre. ¡Cuántas personas tienen cáncer! Cuando tienen lequimia Dios le pone transcusión de sangre en esas mangas. Yo he visto cuando Dios ha puesto eso. ¡Aleluya! Gente esperando médulas alabados a Dios y Dios se los ha puesto en el mismo líquido que están recibiendo en su cuerpo. ¡Alma mía! ¡Adora a Dios! ¡No hay nada imposible! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Y por qué no buscar de Dios? ¡Vive! ¡Aleluya a Dios! Todos los nervios en los pies le bajo control. ¡Aleluya! Cuando se daña una parte de nuestro cuerpo se duele todo. Se duele desde la cabeza hasta los pies. Y estamos así merotados de caídos. Pero cuando tú le clamas al Señor ¡Aleluya! Cuando tú le pides misericordia y te perdones si le fallaste Dios viene y te opera Dios viene y pasa su mano y te sana pero Dios quiere sanar el alma porque esa alma tiene que ser libre y sana para que todo tu cuerpo sea establecido. Dios está interesado en ti y tú no estás solo. Te sientes solo a veces tú no estás solo. Hay alguien que te está velando y sé que sus ojos atalayan todas las esquinas de la tierra. Y como decía David ¿A dónde me iré Dios de tu presencia? A veces nos escondemos de tales cosas que no tenemos necesidad y aquí no me ve nadie. Decimos aquí no me ve nadie. Lo que no sabemos es que el Espíritu de Dios está por ahí vigilándonos Aleluya porque nos quiere librar de lo que nos pueda venir pero estamos escondiéndonos de todo mundo y es de Dios que nos escondemos Aleluya Gloria a Dios y Dios nos vela y nos vela con esos ojos de misericordia Aleluya porque él si tiene misericordia el hombre no tiene misericordia pero Dios tiene misericordia se nos olvida que va a llegar un momento y que vamos a volver al polvo se nos olvida Aleluya porque esta carne tiene que sufrir hermano dice que la paga del pecado es muerte oye bien hermano la paga del pecado es muerte dice la palabra y cuando las personas mueren este cuerpo se convierte en polvo se convierte en algo insignificante Aleluya pero el alma es la que debemos cuidar alabado sea Dios verdad así que yo le hago esta invitación y hasta aquí esta palabra meditemos hermano que nosotros no sabemos el día cuando moramos la muerte no avisa no avisa y Dios quiere librarnos no hay que permitir morirnos sin hacer un trato con Dios así que el Señor me les bendiga en esta hora verdad y que el Señor tenga misericordia de muchos que están en una condición mala Dios les bendiga hermano amén gloria al Señor aleluya gloria a Dios 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 yo bendiga nuestra hermana Laura gloria al Señor yo sabía que el Señor tenía una palabra poderosa en esta noche gloria al Señor aleluya y no solamente verdad es para uno es para todos nosotros ustedes saben que algunos piensan que el día nunca va a llegar para ellos viven la vida loca como Ricky Martin verdad viven como si nada fuera a pasar pero va a llegar el día tanto para nosotros como para ellos el que le sirve al Señor como el que no le sirve al Señor el que escogió el camino bueno como el que escogió el camino verdad aleluya la hermana acaba de explicar que salía 55 6 dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y pues que tenemos ahí abajo no se puede amado hermano esto tiene que ser en vida dice que con la boca se confiesa para salvación tiene que ser que nosotros estemos conscientes de que necesitamos al Señor Jesucristo como único salvador para vivir una vida eterna salvos y sanos amados hermanos no en condenación este hombre rico pensó que nunca le iba a llegar verdad pensó que nunca iba a llegar a la muerte que la riqueza iba a ser por toda la eternidad pero que triste que cuando nosotros abrimos los ojos en un lugar así entonces alzamos los ojos como dice la palabra del Señor y reconocemos que era cierto pero que podemos hacer vuelvo y repito hay que buscarlo mientras pueda ser hallado lo que quiere decir la palabra del Señor verdad es que cuando pueda ser hallado mientras tú estás en vida voy a leer esto para terminar gloria del Señor y a la hermana predicado no quiero añadir nada más dice la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo amén buscar a Jehová mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que está cercano y dice el verso 7 deje el impío su camino y el hombre único su pensamiento y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar Dios no quiere que nadie perezca Dios quiere que todo proceda al arrepentimiento pero eso está en nosotros si queremos arrepentirnos eso está en nosotros tenemos que pagar un precio si nosotros queremos ir al cielo amado hermano tenemos que pagar un precio estoy hablando de joven Brian estoy hablando de joven y de todos los niños que están sirviéndole al Señor ellos no gozan de esos placeres del mundo ellos no están gozando de nada de esas cosas ellos están sirviéndole al Señor dando su vida al Señor porque ellos saben que hay algo bueno que le espera hay igual que nosotros también ¿verdad? hemos decidido dar nuestra vida a Dios ¿por qué? porque sabemos que hay algo bueno detrás de todo esto amados hermanos nosotros no queremos abrir los ojos allá abajo porque después no hay quien los traiga para acá arriba se acabó todo el Señor el Señor está dando oportunidad el Señor viene hablando muchas veces gloria al Señor y verdad yo sé que en otros tiempos yo también endurecía mi corazón pero le doy gracias al Señor que me dio oportunidad y aquí estoy y no lo voy a despreciar como dijo mi hermana él me salvó a mí de cáncer yo no sé cuántos lo saben y hizo una obra en mí y no solamente me salvó el cáncer yo estaba muerto en vida amados hermanos yo estaba muerto en vida y gracias al Señor verdad hace 14 años que eso es lo que tengo ahora puedo decir 14 años santo es de celda pero no es 14 amén pues eso es lo que yo cuento de Cristo para acá nosotros era perdido todo santo aleluya así que en esta noche yo sé que Dios ha hablado a todos pero yo sé que Dios tiene esa palabra en el corazón y la mente de una persona especial en esta noche yo le voy a pedir a esa persona que no endurezca su corazón que yo sé que Dios le ha hablado porque nosotros verdad sabemos que Dios cuando llama es porque él sabe lo que va a ocurrir más adelante yo me acuerdo cuando el pastor fue y le habló a una persona amigo de él en unas navidades y la persona le dijo está bien dejar que pase las navidades porque yo no voy para allá ahora yo voy a gozar de noche buena y esa misma noche tuvo un accidente y se mató que era amistable verdad que Dios le dio una oportunidad así tenía la vida eterna en las manos y prefirió la muerte eterna así que amados hermanos sin más preámbulos yo lo voy a dejar con esto le voy a pedir que seguro necesita la oración que pase para oración por sanidad gloria al Señor oración por fortaleza oración por la familia pero si hay alguien que quiere dar su vida a Cristo este es el momento gloria al Señor recuérdese que la venida del Señor está a la puerta amados hermanos esto no es un juego muchos piensan que lo que nosotros hacemos es jugando muchos piensan que estamos haciendo esto por hacerlo por vernos niños nosotros no somos ni nenes niños ni estamos haciendo esto por gozo lo estamos haciendo porque el Señor nos manda a hacerlo porque hay armas que se están perdiendo y el Señor está bajando pronto está la puerta allá está por llegar gloria al Señor así que amados hermanos gloria al Señor ayúdanos a Brian los hermanos porque el que necesita la oración pasa gloria al Señor sí ella ora por ti mi hermanita así que recuerden mis amados hermanos gloria al Señor aunque ellos oran por ustedes cantamos una orabanza gloria al Señor ¿quién es esto tuyo? gloria al Señor y esa mano se adora sobre este cuerpo que estoy afectando el Señor que lo declaro sale para que adora por el hombre el Espíritu el Espíritu el Espíritu el Señor ministra a su vida tócalo ahora mismo en la especiación del amado el Señor el no se oye esta mano que se sienta las manos de tu santo el Espíritu esa mano te quema Dios mío para lo más profundo de los huesos Dios mío quémalo ahora mismo alabado Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios y si no terezo a Jesús Gracias. Amén. Amén. Amén.